Y bueno, así estamos viviendo los últimos domingos Antes de las elecciones en Uruguay En la Feria Titana Baja La conjunción de diferentes activistas de los partidos políticos Tratando de entregar sus listas a la gente Realmente es un relajo O sea, está bárbaro que estén todos juntos Pero es bastante loco Porque no escuchás nada Bueno, ahí de fondo la Facultad Y acá la Biblioteca Nacional Vamos a mirar, ya que estamos acá Acá la Biblioteca No se ve mucho Y bueno, para allá, así se ve 18 Este domingo medio nuboso Pero parte de la Feria Titana Baja Y bueno, acá nosotros venimos a comprar Alimentos para los peces Y un poquito de... Un poquito de... Perdón, me perdí Pero bien, voy a comer un poquito de alimento Y unas piedritas, la cosa Nos vemos, che Que pasen muy bien Y bueno, y así está todo acá, eh Ahora así está todo Nos vemos Que pasen bien, eh Chau, chau 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 Chau